¡Hola mis amigas! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Mi nombre es Jackie Hernández para las personitas nuevas a mi canal. Espero que se queden conmigo hasta el final de este video y que se suscriban si es que no están suscritos. El día de hoy vamos a estar hablando de sombras. Yo sé que a la mayoría de chicas nos encanta maquillarnos, pero de pronto se nos dificultan algunas cosas, ya sea la pestaña, las cejas, los labios, el contorno o en este caso las sombras. En este video yo les voy a mostrar a ustedes cómo pueden aplicar sombras paso a paso para principiantes. Es muy fácil. Eso sí, les aconsejo que si van comenzando con esta onda de las sombras, comiencen con una paleta con tonos neutros porque son más fáciles de difuminar y que poco a poco vayan avanzando a tonalidades más intensas como cafés muy oscuros, negros, púrpuras, morados, violetas, verdes, etc. Así que bueno mis amores, si quieren aprender conmigo cómo aplicar sombra, ya saben, quédense ahí y sigan viendo. Ok, comencemos. Y voy a comenzar utilizando este primer. Este es de la marca Too Faced. Y es una prebase para sombras, así que voy a tomar un poquito en mi dedo. Y lo voy a aplicar en el párpado móvil. Esto va a ayudar a que las sombras se adhieran mejor al párpado, a que la superficie esté un poco más parejita. Y si no tienen un primer, pueden utilizar este poquito corrector, del corrector que utilicen ustedes en su maquillaje o también un poco de base de maquillaje. En dado caso que no tengan corrector, pueden utilizar un poco de base de maquillaje. Como pueden ver, yo utilicé tonalidades neutras y es muy importante que cuando comenzamos a maquillar los ojos, tratemos de comenzar con tonos neutros porque son más fáciles de difuminar. En este caso yo voy a estar utilizando esta paleta que ustedes ven aquí, que es la Smashbox Shape Matters Eyes. Y esta tiene tonalidades neutras muy, muy bonitas. Se las muestro. Vean, tiene colores muy bonitos. Una variedad extensa en tonalidades neutras. Y voy a comenzar con este color que ustedes ven aquí. Este es un color como clarito beige. Y lo voy a estar aplicando con este pincel en una forma angular. Como pueden ver, es un pincel angular. Y es el 770 de Sigma. Y la vamos a aplicar en lo que es el área del huesito de la ceja. Este pincel me encanta porque la forma facilita la aplicación en esta área. Vamos a barrer un poco hacia abajo el color. Para de cierta manera desvanecer líneas al mismo tiempo. O sea, difuminar. Voy a continuar con este color que está aquí. Es un color café, un café muy, muy clarito. Un café tipo arena. Y lo voy a tomar con este pincel que es el Sueva 228. Es un pincel algo pachoncito. Tiene una cabecita algo, no muy grande, pero diría yo que como medianita. Que de hecho es más como un color carnita, un color piel. Y vamos a quitar exceso de sombra. Y lo vamos a aplicar de esta manera. Voy a comenzar por la parte externa de mi ojo. Haciendo mociones como de circulito. Y después vamos a hacer un movimiento como de parabrisa. Y en la parte externa como un tipo circulito. Ahora esto vendría siendo mi tono de transición. Y aquí no importa, en mi caso no importa, que me pase un poquito al párpado móvil. Porque se van a aplicar otros colores. Entonces hacemos esta moción de parabrisa. Y en la parte externa como un tipo circulito. El color de transición siempre tiene que ser como un color, este, un poco suave, neutro. Un color arena, un café muy clarito. Un rosa muy muy clarito. Un rosa tipo, este, durazno. Tonos muy muy, este, claritos, ¿no? Para que faciliten la transición de los siguientes colores. Lo pueden llevar un poquito hacia arriba. Y como pueden ver, yo agarro el mango de mis brochas en lo que es la parte casi casi de arriba. Porque entre más, entre más lejos agarremos el mango, menos presión y más facilidad a la hora de estar difuminando los colores. Voy a tomar este color que está aquí, que es como un color rosita, durazno. Quiero darle un toque de color rosadito a este look. Un poquito, un poquito, no mucho. Vean, es un tono muy clarito. Un tono rosado muy clarito. Y lo vamos a aplicar de igual manera. En esta área. Y esto simplemente le va a dar un toque muy suave. Como un subtono rosado a este look. A pesar de que estoy aplicando tonalidades muy fáciles de difuminar, es importante que siempre difuminemos los colores entre sí. Voy a estar utilizando este pincel. Es un pincel pachoncito. Este es de la marca Morphe. Y esta es la colaboración con Angel. Y es el AG57. Es un pincel algo grande. Y bueno, con este voy a difuminar bordes. Aunque no se note, es importante difuminar. Ahora con este pincel es el Morphe... Ay Dios mío. M514 me parece. Es un pincel algo pequeñito. Tiene una punta pequeñita. Voy a estar tomando un color café. Ya les muestro. Vean, una tonalidad café. Y quitando exceso, como siempre, voy a colocarlo en lo que es la parte externa de mi ojo. Y llevándolo por la cuenca del ojo. Entre más pequeña, entre más pequeño el pincel es más preciso. Y es por eso que tenemos que utilizar diferentes pinceles. Porque estamos trabajando diferentes áreas en el ojo. Y bueno, hay áreas que son más pequeñas. O áreas que queremos marcar. Y son más pequeñitas, ¿no? Así que es importante tomar el pincel del tamaño correcto para poder trabajar las áreas. Como pueden ver, ahí vamos creando ya una sombra en el área de la cuenca. Es un maquillaje muy sencillo. Muy fácil de hacer y fácil de difuminar. En la parte de afuera cargo la mayor cantidad de producto. Y lo barro por la cuenca en forma de parabrisa. Y en esta parte en forma de circulito. Para el párpado móvil voy a utilizar esta sombra que está aquí. Es de la marca Tarte. Y esta es en el tono Dame o Dame. Me imagino que es Dame. Y para aplicar esta sombra voy a utilizar este pincel de la marca Morphe. Ese es el 400-08. Y los pinceles planos sirven excelente para el área del párpado móvil. Así que vamos a aplicarlo de esta manera. Me gusta comenzar a toquecitos. De esta manera. Sin barrer la sombra para que se quede bien, bien pigmentada el área del párpado móvil. No necesito barrer, simplemente a toquecitos. Voy a continuar aplicando con un pincel muy pequeño, puntiagudo y muy preciso. Este es el Morphe M506. Voy a aplicar una tonalidad en café oscuro. No apliquen tono negro cuando son principiantes porque les va a costar mucho trabajo difuminar. Así que tomen un café oscuro. Y de esta manera vamos a aplicarlo. Voy a comenzar haciendo como una tipo V. De esta manera. Y como pueden ver, este pincel es demasiado preciso. Ahí pueden ver que se está marcando una profundidad en esta área. Y entre menos producto haya, podemos barrer un poco a esta zona. De igual manera, acá lo podemos aplicar también un poco. Y súper importante es difuminar. Vuelvo a tomar este pincel pachoncito. Y vamos a difuminar. Vuelvan a entrar con color si es necesario. Para darle forma. Y volvemos a difuminar. Y bueno, así nos quedaría este look de ojo. Este, voy a aplicar pestaña postiza. Y regreso con ustedes. Y bueno mis amores, espero que este video haya sido útil. Si fue así, no olviden dejarme esos. Vean, vean. Deditos arriba. Suscríbanse, comenten y compartan. Los quiero muchísimo. Les mando muchos besitos. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.